Garantizar que el agua potable que se utiliza en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón es de calidad requiere de constantes pruebas. Es por ello que cada dos meses personal del programa Sello de Calidad Sanitaria el Laboratorio de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados toman muestras y realizan la evaluación. Como parte de este proceso y el compromiso adquirido es que este establecimiento de salud logró obtener el galardón y que fue izado junto a la bandera azul ecológica con cuatro estrellas. La bandera que otorga el programa Sello de Calidad Sanitaria es un incentivo que se entrega anualmente como premio al esfuerzo, trabajo y para beneficio de los consumidores. Igual que todos los productos, el agua tiene que tener una calidad adecuada ¿para qué? Para que la gente que la consume tenga seguridad de lo que está tomando. En ese momento estamos haciendo un análisis, se hace cada dos meses en el hospital, un análisis para que la gente sepa qué tipo de calidad de agua está brindando el hospital. Hoy vinimos a hacer el muestreo, vinimos a la actividad de la isa de la bandera y entonces para más tarde, si Dios lo permite, en el laboratorio, allá en la Unión Entre Ríos, vamos a hacer la siembra del agua para saber qué calidad tiene. En estas evaluaciones que se llevan a cabo se determinan una serie de factores. Que bueno, el agua no tiene que contener ningún parámetro que contamine, ejemplo coliformes fecales, que producen diarreas, que producen vómitos, que producen otro tipo de enfermedades cuando el agua está contaminada, pero también desde el punto de vista físico, químico, hay que valorar el agua. Muchas aguas del país contienen elementos como el arsénico, como el aluminio, como los nitratos, nitritos, que son dañinos para la salud. Entonces, para eso es que se hacen las evaluaciones de la calidad del agua. Uno no puede estar tomando agua de mala calidad y también, bueno, a la parte de eso también tiene que haber cuestiones sanitarias, como el lavado de manos, que nos enferma, ¿verdad? Y entonces también el programa promueve esas acciones que la gente debe hacer, lavado de manos, tomar agua de buena calidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como parte de este proceso, funcionarios del programa llevan a cabo estas evaluaciones, sobre todo por ser un centro médico. Tenemos un convenio con el hospital de hacerlo cada dos meses, ¿verdad? Entonces, cada dos meses venimos a valorar el agua y una vez o dos veces al año hacemos un análisis desde el punto de vista físico, químico. Bueno, el agua que recibe el hospital es de AIA y eso nos garantiza también un agua de buena calidad, ¿por qué? Porque todos los días también se hacen las muestras del acueducto de Pérez Celedón en general. El hospital en particular, porque no es lo mismo que el agua quede afuera, ¿verdad? En las aceras, sino lo que ingresa, porque aquí hay un tanque, ¿verdad? Hay unas tuberías, las cuales deben de estar en buenas condiciones para que brinden calidad potable en este caso. Las evaluaciones se mantendrán constantemente en este establecimiento de salud.